Hola, soy Mónica Martínez Gómez, profesora del Departamento de Estadística, Investigación Operativa, Aplicadas y Calidad. En este objeto de aprendizaje, pretendo mostrar los principales parámetros de posición y dispersión necesarios para el análisis descriptivo de los datos. Esta fase es relevante antes de llevar a cabo cualquier análisis estadístico de mayor envergadura, ya que es fundamental conocer la pauta de variabilidad que sigue la variable estudiada para poder efectuar en cada caso los análisis correctos. Por ejemplo, los análisis necesarios a realizar cuando las variables son normales son diferentes de cuando las variables son asimétricas. ¿Qué objetivo se pretende conseguir que los alumnos adquieran con este objeto? En primer lugar, familiarizar al alumno con los principales parámetros de posición y dispersión de una variable aleatoria. En segundo lugar, detallar el concepto de pauta de variabilidad de la misma, relacionado con dichos parámetros, ya que contribuirá a proporcionar una idea inicial de cómo se van a comportar mis medidas. Finalmente, facilitar a los alumnos la interpretación de los resultados obtenidos. Conocimientos previos para poder comprender bien este objeto son los básicos de las tablas de frecuencia. Entre otros métodos, se pueden obtener dichos conocimientos del objeto de aprendizaje titulado tablas de frecuencia ubicado en polimedia. Bien, pues vamos a ver ya qué son los parámetros de posición y dispersión. ¿A qué pensáis que nos estamos refiriendo con los conceptos de posición y dispersión? ¿Y cuál pensáis que es su trascendencia a la hora de analizar, por ejemplo, cómo está funcionando el proceso productivo de una empresa o los beneficios mensuales obtenidos por la misma? Pues bien, estos parámetros de posición y dispersión intentan sintetizar en un reducido número de datos los valores más relevantes que podamos obtener en nuestras medidas. Ya que las tablas de frecuencia, los histogramas, los diagramas de barra y tarta resumen muy poquito la información disponible. Por ejemplo, supongamos que estamos ante un proceso de fabricación. Las piezas a fabricar, imaginemos que deben tener una dimensión concreta de unos 10 centímetros, aunque siempre con un margen de error, por ejemplo, de medio centímetro. Pero sería inafectable que en ese proceso de producción estuviésemos fabricando piezas de 15 centímetros. Pues bien, los 10 centímetros, que es decir, donde más frecuentemente deben caer mis medidas de fabricación, serían la idea de posición. Mientras que el margen de error permitido, es decir, el medio centímetro, estaría relacionado con el concepto de dispersión o variabilidad de mis datos. La variabilidad es un fenómeno de la naturaleza y un hecho que existe en cualquier proceso de producción, ya que los datos siempre van a estar dispersos y nunca van a tener un valor constante. La pauta de variabilidad constatada en un conjunto de observaciones relativas a una variable aleatoria puede caracterizarse tanto por los parámetros de posición como por los de dispersión. Veamos intuitivamente qué son estos dos conceptos. En estas dos gráficas se intenta mostrar un histograma sintetizados por la curva de frecuencias o la campana de Gauss. Y vemos que la posición sería la parte más amplia de esa campana. En este caso se observa que la posición es distinta, ambas curvas de frecuencia tienen posiciones diferentes, pero la amplitud de la campana es la misma en ambos casos. Es decir, se tendrían distinta posición pero idéntica a dispersión. En el siguiente caso, la parte más amplia de la campana sería la misma en las dos series de datos. Sin embargo, la campana azul es mucho más amplia, tienen mayor dispersión. Finalmente nos podemos encontrar con datos que ni coincidan en posición ni en dispersión. Pues bien, conocidos de manera intuitiva los conceptos de posición y dispersión, vamos a definirlos más estrictamente ambos conceptos. La posición intenta sintetizar la información existente en los datos de una variable aleatoria en un número que da una idea clara sobre la posición de los mismos. Los parámetros más relevantes y los que vamos a tratar en este objeto de aprendizaje van a ser cuatro. La media, mediana, cuartiles y moda. Vamos con el primero de ellos. La media está definida como la suma de todas las observaciones dividido por el número de datos. Es una medida adecuada cuando mis datos proceden de una distribución normal. Este parámetro de posición cumple dos propiedades trascendentales. La primera de ellas es la de la combinación lineal. Es decir, si existe una variable z definida como combinación lineal de una variable x y una variable y, se verificará que la media de z está definida como la combinación lineal de la media de x y la media de y. La segunda propiedad es la de la transformada lineal. Es decir, si tengo una variable y que procede de una transformación lineal de una variable x, se cumplirá también que la media de y cumple la transformación lineal de la media de x. Sin embargo, en distribuciones asimétricas, la media no es un buen indicador de posición. Y veamos un ejemplo del porqué. Al preguntar un viajero a un botones de un hotel que qué propina media le habían dado ese día, él respondió que unos 60 euros. Efectivamente, de los 11 viajeros a los que atendió, 10 le habían dado un euro y uno, 600. En este caso, ¿la media sería un buen indicador de posición? No. Efectivamente, la media de la estimada sería de 60 euros. Pero el valor de posición que más frecuentemente representa mis datos sería el euro. En consecuencia, vamos a definir ya el siguiente parámetro de posición más adecuado para las distribuciones asimétricas. Este parámetro es la mediana. La mediana es un parámetro adecuado cuando en mis valores existen medidas extremas. ¿Cómo podemos obtenerlo? Pues para obtenerlo debemos ordenar los datos de menor a mayor, ya que para estimarlo jugamos con la posición de los datos y no con el valor, de manera que dependerá de si n es par o impar para su cálculo. En caso de n par, sería la media de los dos valores centrales. En caso de n impar, sería directamente el valor central. Es decir, aquel que ocupa la posición n más uno dividido entre dos. ¿Qué características cumple esta mediana? Pues entre otras, la mediana es el dato que te deja por debajo el 50% de las observaciones y por encima el 50%, es también denominado segundo cuartil. Es menos sensible a los datos extremos y es adecuado en el caso de distribuciones asimétricas. Bien, estamos hablando bastante tiempo de normalidad y asimetría y no hemos definido estos conceptos. Veamos intuitivamente qué significa normalidad y asimetría. Y veámoslo con las curvas de Gauss. Una distribución normal presenta una curva de Gauss totalmente simétrica, con los datos descendiendo aproximadamente simétricos a ambos lados de la media. En este caso, media y mediana coinciden. Sin embargo, el histograma de las distribuciones asimétricas tiende a tener una forma con una especie de cola hacia la izquierda o hacia la derecha en función de que presenten simetría positiva o negativa. En estos casos, la mediana estaría situado en la parte más amplia de la campana y por contra, la media estaría por delante en las distribuciones asimétricas negativas y por detrás en las positivas. Bien, pasemos a ver el tercer parámetro de posición. El tercer parámetro de posición son los cuartiles. El primer cuartil, y se representa por C sub 1, es aquel valor que me deja por debajo del 25% de las observaciones y por encima del 75%. Por contra, el tercer cuartil, y se representa por C sub 3, es aquel valor que me deja por debajo el 75% de las observaciones y por encima el 25%. El segundo cuartil coincide con la mediana y es aquel valor que me deja el 50% de las observaciones por debajo y el 50% por arriba. Gráficamente, lo podemos comprobar en este histograma, vemos que la posición del C sub 1 es aquel valor que me deja el 25% de las observaciones por debajo y ese del 75% por encima y el C sub 3 sería aquel valor o aquella posición que me deja el 75% por debajo y el 25% por encima. Bien, existen unas fórmulas para el cálculo de los cuartiles en función de que n sea par o impar y que n-1 partido por 2 sea par o impar. Dichas fórmulas las podéis obtener en esta transparencia. Finalmente, vamos a ver el último parámetro de posición, que es la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que corresponde a la mayor frecuencia de aparición. ¿Cara características de esta moda? Pues una vez obtenida la tabla de frecuencias es muy sencilla de calcular, ya que se puede obtener generalmente por inspección, vemos donde está la mayor frecuencia y no requiere cálculos excesivos numéricos. Con los datos agrupados, eso sí, el cálculo de la moda dependerá del número de intervalos seleccionados, de la amplitud y de los límites. Bien, conocidos los parámetros principales de posición, hemos visto al principio que la pauta de variabilidad requería también el cálculo de unos parámetros de dispersión, es decir, conocer la variabilidad que voy a presentar en mis datos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el conjunto de datos 3, 3, 3, 3, 3, tiene una media de 3, pero una dispersión nula, porque siempre estamos jugando con el mismo valor. El conjunto de datos 1, 3, 5, 7 y 9, tiene algo más de dispersión, es decir, mis datos están más ampliamente distribuidos. Mientras que el conjunto de datos 1, 5, 10, 15 y 20, tiene mayor dispersión que la anterior, es decir, mi rango de valores posibles es superior. En consecuencia, las medidas de dispersión nos van a informar de cuánto se alejan del centro de los valores de la distribución los valores obtenidos o mis medidas. Existen varios parámetros de dispersión. Los más utilizados van a ser la varianza que se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Esta varianza presenta el inconveniente de estar expresada al cuadrado, con lo cual no coinciden las unidades ni con la media ni con las medidas que estén en las unidades de mis datos. Con lo cual, más utilizada que ella, va a ser el concepto de desviación típica, que se define como la raíz cuadrada de la varianza, que presenta la ventaja de estar expresada en las mismas unidades que mis datos. Ambos parámetros, tanto varianza como desviación típica, son muy adecuados en caso de distribuciones normales. La varianza cumple la propiedad de la combinación lineal, pero con una salvedad. Si tenemos una variable z definida como suma de dos variables x e y, la varianza de z vendrá definida como la suma de las varianzas de x y de y. Por contra, si mi variable z está definida como diferencia de x e y, la varianza de z vendrá también definida como la suma de las varianzas de z y. Ya que al estar mezclando datos de dos variables, los de x y las de y, mi variabilidad probablemente debe tender a aumentar. El siguiente parámetro de dispersión y ya sería más adecuado para variables asimétricas, es el intervalo intercuartílico. El intervalo intercuartílico se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Se representa por i sub i o r sub i. Y entre esos valores comprende siempre el 50% de los datos. El siguiente parámetro de dispersión, también adecuado para distribuciones asimétricas, es el rango recorrido, que se define como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Se dice que es un indicador robusto ya que no tiene en cuenta el valor de cada dato, sino únicamente del valor máximo y el mínimo. Finalmente, el último parámetro de dispersión que vamos a ver, es el coeficiente de variación. Que es útil para comparar muestras medidas en distintas unidades, ya que presenta la ventaja de ser adimensional. Y está definido como el cociente entre la desviación típica y la media. Pues bien, vamos ya a recapitular lo visto en este objeto de aprendizaje. En este objeto de aprendizaje he intentado definir los principales parámetros de posición y dispersión. Y el tipo de distribución para cada cual son más adecuados, en función de que las distribuciones sean normales o asimétricas. Se ha visto que la pauta de variabilidad debe venir caracterizada por ambos parámetros, tanto de posición como de dispersión. De ambos de ellos se han visto cuatro. Parámetros de posición se han visto moda, mediana, cuartiles y media. Siendo la media el parámetro de posición adecuado si las distribuciones son normales y la mediana el adecuado cuando son asimétricas. De dispersión se han visto cuatro. Varianza o desviación típica, intervalo intercuartílico, rango o coeficiente de variación. El primero de ellos, o los dos primeros, son adecuados para distribuciones normales, mientras que el más adecuado para distribuciones asimétricas sería el intervalo intercuartílico. Finalmente se muestra la bibliografía utilizada para la realización de este objeto y con esto terminamos el capítulo. Gracias por vuestra atención.